Los tigres parecen conformarse con un punto Lugo Saba Gol 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 Miguel Sabá, la prendió de forma sabrosa, recentro de Márquez Lugo, toma la toma a la derecha adentro, imposible para Polos. Y lo a cero está ganando la Monarquía, André Marín. Todos lo hacen muy bien, empezando por Rafa Márquez Lugo, primero el servicio del tripapéres es muy bueno. Rafa Márquez con la cabeza lo hace de forma espectacular, le pone un servicio a Miguel Sabá para que la come de golea, y el gran mérito de Miguel es tomar en el momento justo en el área de la pelota y hacer un golazo. Hace unos segundos te decía Carlos, si Monarcas aprieta un poquito, cuando aquí está el mago, el que manda en la porra de Monarcas, da la impresión de que si Monarcas aprieta un poco se puede llevar los tres puntos. Porque la próxima semana va con el Eliano, ¿no? Me parece. A la Juelense, ¿no? A la Juelense, perdón. Sí, a la Juelense de Costa Rica. En caso de obtener un buen resultado con la Juelense, Monarcas estaría vivo, estaría clasificando en ambas competencias. Y esa va a misión servicio, está solo Joao, Joao, Joao recorto, por eso que va a la Juelense. ¡Penalty! Clarísimo, ¿eh? Clarísimo el penal sobre Joao Rojas, estaba solo Sabá, metió el servicio, el contacto es claro por abajo. Me parece de Torres Nilo, André Marín, hay penal, aquí la risa. Sí, me parece que no queda ninguna duda. A ver, el recorte, le pego una patada en la rodilla. Sí, sí. No, o sea, Torres Nilo dice no, 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 pero por supuesto que hay contacto. ¿No era amarilla? Claro, era la segunda amarilla para Jorge Torres Nilo. Adiós. Tuca está el pronunciado, anda perdiendo, está bastante molesto. Y bueno, lo decías bien, André, el árbitro que más penales... Este es el árbitro que más penales ha señalado en todo el torneo. Este es el sexto penal, mira, aquí está Joao. Sí, claro, le pega un patador Torres Nilo a Joao Rojas. Y el árbitro, Joe Ortega, se está comiendo la segunda amarilla para Torres Nilo, que se hubiera perdido el clásico de la próxima semana, ¿eh? Pero esta es la segunda amarilla. No perdonaron. Aquí está el joven Palos y vendrá para cobrar Chibi Lozano. Vean el rostro de concentración. No pierde de vista el esférico. Señoras y señores, a los 43 que un 5 monarcas busca el segundo de la noche. Baila Palos. Está listo Chibi Lozano de zurda. El público quiere el segundo. Hay penal. Sería un gran triunfo para la monarquía. Tigres estaría sumando su segunda derrota. Viene Chibi. Chibi, gol. 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 Gol de la monarquía. A revés se vuelve al 43. Señoras y señores, el complemento. Y a penal, Chibi Lozano dejó paradito Palos. Lo cobró de maravilla Jaime Lozano. Monarcas Morelia va a conseguir un triunfo fundamental. Un triunfo en el momento más oportuno del campeonato. Porque si no sumaba de a tres hoy, casi casi se le estaba yendo la temporada.